Te vi y lloré porque de mí tú te burlabas El cariño que te di fue de nada, ahora lloro si me dices mi dolor Lloré porque sé que tú de mí ya te olvidaste Me borraste de tu mente para siempre y no queda más que este dolor Dolor por tus besos que sueño todavía Dolor al saber que fuiste mía y amor Dolor por tus besos que siento todavía Dolor al saber que fuiste mía Música Te vi y lloré porque de mí tú te burlabas El cariño que te di fue de nada, ahora lloro si me dices mi dolor Lloré porque sé que tú de mí ya te olvidaste Me borraste de tu mente para siempre y no queda más que este dolor Dolor por tus besos que sueño todavía Dolor al saber que fuiste mía y amor Dolor por tus besos que siento todavía Dolor al saber que fuiste mía Dolor al saber que fuiste mía y amor Dolor al saber que fuiste mía y amor Dolor al saber que fuiste mía y amor Sonido acrílico Gracias.